No, no estoy grabando de aquí. Va a haber gente allá, ¿verdad? No, hay para mí. No, no veo las cosas. No, sí. Yo nunca vi que llegaba así. Cuando caiga al lago, porque no son dos personas, ¿verdad? Cuando caiga al lago, pues ya. ¿Ya me dejaste? ¿Quién se me detrás? No, 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 no. Yo nunca. O que까igne. ¿Los ato dios cuоres cuaaliśmy a la época? ¿Con qué sitúas son? No, 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 yo ya. Esto es un 20- within cerca de aquí. ¿Vas a quería? Hay una llegada. Hay una llegada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.